Hoy quería explicaros algo muy sencillo que no le da más importancia y que forma parte también de hacerse un masaje, un masaje, un tratamiento de osteopatía, y me refiero al hecho de cómo nos levantamos de la camilla cuando el tratamiento ha terminado, porque la mayoría de las personas, pum, levantáis de golpe y no, y debe, creemos que es más beneficioso que se haga de una manera determinada, ya que el cuerpo viene de estar una hora mínimo en esta relajación, en una posición supino, en posición estirada boca arriba o boca abajo, entonces quería enseñaros o mostraros, mejor dicho, cómo nos debemos levantar la camilla después del tratamiento. Si el tratamiento es boca arriba, lo que normalmente la gente hace es levantar de golpe, y no, porque no me veis. Vale, es más adecuado para no dañar los cervicales ni las lumbares, uno, también el tratamiento que estábamos ahí tirada con toda la postera, pues lo más igual es desperezarnos, como si estuviéramos en la cama por la mañana. Brazos arriba, estiramos piernas, sentimos un gustazo de llevarnos en su tratamiento, y el segundo paso es, con un apoyo, nos giramos como si estuviéramos en la cama, y poco a poco, con la ayuda del brazo, nos incorporamos, despacio, sin prisa, y esta sería la manera guay de hacerlo, para no dañar los cervicales ni lumbares, vale. Si el masaje ha sido boca abajo, vale, ya habéis estado con, ya habéis estado en raya con la cara dentro del agujero facial, o sea, no está trabajando espalda, o cervicales, o piernas, vale. Pues lo mismo, también, es poco a poco, hacéis el superman, como yo digo, estiráis brazos, estiráis piernas, respiráis, os desperezáis, y, con el apoyo de los codos, os giráis, poco a poco, brazos, y os levantáis. Y así evitáis, pues eso, forzar cervicales, forzar lumbares, porque vienen de estar relajadas, el terapeuta o la terapeuta los ha trabajado, los tejidos están ahí, blanditos, por así decirlo, y de una manera suave, y tranquila, y progresiva, que incorporamos la camilla. Y eso es súper bueno. Por tanto, yo siempre os lo recuerdo, cuando termino el tratamiento, porque muchos os levantáis ahí como con prisa, plan, no, tranquilo, o sea, tómate tus dos minutitos, respira hondo, desperezate, y cuando te levantes, lo haces poco a poco, primero te giras y te pones en uno de tus lados, y con la ayuda del brazo, te incorporas lentamente. También pensar que el de estar una hora estirados, la sangre, bueno, pues es como si tuvierais un depósito de agua, por así decirlo, y la sangre está como nivelada. Si os ponéis muy rápido de pie, la sangre baja, y es cuando a veces nos dan esos mareos, que estás sentado en el sofá, por ejemplo, y te levantas muy de golpe, y notas como te viene un mareo, pues obviamente es porque tenemos un líquido, que es la sangre, y si nos levantamos muy de golpe, como que no le damos tiempo al cuerpo a volver a establecer los niveles correctos de repartición de líquido, para que me entendáis. Por tanto, pues eso, practicad. Igual yo os lo recuerdo cuando vengáis, no pasa nada. Chao.